Cultivos de agroexportación El notable crecimiento de la agroexportación en el Perú en los últimos tres años ha sido favorecido por una recuperación en los precios del café y el cacao. Así tenemos que las exportaciones de productos agrícolas crecieron en relación al año anterior, entre las cuales destaca el espárrago y alcachofa, que representó un incremento de 48.4%. Asimismo, el mango llegó a 59.3 millones de dólares. Las uvas alcanzaron 70 millones de dólares y el páprica creció en 76%. La costa peruana cuenta con un gran potencial agrícola, con más de 300.000 hectáreas, que nos obliga a proyectarnos al futuro. La agroexportación constituye el motor que impulsa el crecimiento y desarrollo económico de la costa norte y corresponde a cada uno de los gobiernos regionales y sus instituciones a unar esfuerzos y acciones que permitan incrementar sostenidamente la exportación de productos agrícolas y agroindustriales. En tal sentido, el trabajo orientado a la exportación de estos productos debe ser articulado y realizado en forma competitiva, teniendo como base una firme alianza estratégica entre el sector público y privado. Estamos obligados, por la incesante demanda de mano de obra y las ingentes riquezas no explotadas, a crear e impulsar las cadenas productivas de productos tradicionales y no tradicionales que cuenta la costa norte. Los frutales como el mango, la vid, en especial la variedad red globe, el banano orgánico, el palto con las variedades jaz y fuerte, el limón sutil y las hortalizas como el ají páprica, la alcachofa y el espárrago, y por la creciente demanda internacional existente, se constituyen en la actualidad como alternativas para los productores norteños. En este contexto, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, institución líder de la investigación agraria del país, a través de la Estación Experimental Agraria Vista Florida-Chiclayo, da a conocer las oportunidades y potencialidades de estos cultivos y los presenta como una excelente alternativa para los productores organizados de la región. A continuación, detallaremos algunas de sus características. En el caso del mango, la demanda internacional en la campaña pasada fue de 89.900 toneladas de fruta fresca congelada de las variedades Kent y Haden, principalmente presentando un incremento del 54% con respecto al año anterior. De este volumen, Piura aportó alrededor del 80%, seguida de Lambayeque. Los principales mercados compradores del mango peruano son los Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y, en el futuro próximo, los mercados asiáticos. Respecto al cultivo de la vid, particularmente para la producción de uva de mesa, la variedad Red Globe presenta las siguientes ventajas. Posee menor periodo vegetativo, es una variedad muy apreciada en el mercado mundial y presenta altos rendimientos por hectárea, asegurando la rentabilidad para el agricultor y capacidad para la recuperación de la inversión en menor tiempo. Asimismo, también fomentará el desarrollo de la industria forestal en la zona, por el uso de postes de madera para instalar los porrones. La combinación mango y vid permite ampliar el periodo de cosecha, pues la uva puede salir desde octubre hasta marzo, y de inmediato continuar con los tres meses del mango, ampliando el servicio que ofrecen las plantas empacadoras en frío a seis meses, generando mayores puestos de trabajo, ya que la uva requiere de tres jornales al día por hectárea al año. El Valle del Chira, en la región Piura, ya cuenta con más de 3.500 hectáreas de banano orgánico, certificadas como tal, y se estima que para el presente año se superen las 10.000 hectáreas. Traduciendo este crecimiento en más jornales, mayores ingresos, y convertir el banano en el cultivo de bandera, que día a día gana más mercados en los Estados Unidos, Japón, Holanda, Alemania, Suecia y muchos otros países. Actualmente, en las plantaciones establecidas en la costa norte, predomina el cultivar valeri, combinado con los cultivares lacatán y gran enano. En cuanto a la jipáprica, en los últimos años, ha tenido una creciente demanda en los mercados internacionales de España, Estados Unidos y México, por la calidad del producto cosechado, medido en grados hasta superior al ofrecido por nuestros competidores. En la campaña pasada, el Páprica presentó a nivel nacional una oferta exportable de 49.834 toneladas y un precio promedio en los últimos cinco años de 3.50 soles el kilo. Considerando que el rendimiento potencial de cosecha es de 6.000 a 7.000 kilos por hectárea y su costo de producción utilizando tecnología alta de 3.000 a 3.500 dólares americanos, la rentabilidad por hectárea está asegurada y la inversión se recupera en la primera campaña. El Palto representa la tercera fruta de exportación del país. Durante la campaña 2007, incrementó sus volúmenes exportables en 200% respecto al año anterior. Los principales destinos son Europa, 78%, y América Latina, 22%, con las variedades Fuerte y JAS, siendo esta última la que cubre el 99% de las exportaciones de palto en el Perú. El palto es un frutal que responde bien a las condiciones agroclimáticas de la costa norte, debido a su amplio rango de adaptación a climas de naturaleza tropical y subtropical, bajo riego. Responde bien al tipo de suelo suelto, preferentemente los arenosos y franco-arenosos. En cuanto a temperatura, el cultivar JAS requiere a las temperaturas templadas a cálidas, con mínimas de 15 grados centígrados y máximas de 28 grados centígrados. Amigos productores, la costa peruana es una región rica en oportunidades y recursos. El reto para los próximos años es lograr el progreso y bienestar para todas las familias. Y esta es una tarea donde pobladores, gobierno y empresarios deben trabajar juntos. INEA, Innovación y Tecnología para el Desarrollo Agrario. INEA, Innovación y Tecnología para el Desarrollo Agrario.